Relato 2 Ecos del pasajero en la carretera solitaria Encuentro con un viajero del tiempo En las vastas extensiones de las carreteras nocturnas, los traileros a menudo se encuentran y se enfrentan no solo a la monotonía del camino, sino también a los distintos misterios ocultos que acechan en la penumbra. Uno de estos misterios narra el fascinante encuentro de un conductor con un viajero del tiempo, una experiencia que desafía la lógica y nos sumerge en la posibilidad de que el pasado y el presente se entrelacen en formas diferentes. Hace aproximadamente un año estaba cruzando un tramo de carretera en medio del desierto durante la noche. La luna estaba llena y la única iluminación provenía de mis faros y el brillo tenue de las estrellas en el cielo. De repente vi una figura en la distancia caminando por el jardín. A medida que me acercaba vi que era un hombre mayor con una barba blanca y ropa que parecía de la época del viejo oeste. Me detuve a un lado de la carretera y bajé la ventana para preguntarle a aquel hombre si necesitaba algún tipo de ayuda. Este hombre se acercó lentamente y me miró con una sonrisa triste y con su rostro bastante rugado. Me dijo que estaba buscando su camino de regreso a casa, pero su hogar ya no existía. Contó que había vivido en una ciudad que alguna vez fue próspera, pero que había sido abandonada y olvidada con el tiempo. Mientras él y yo hablábamos, sentí un escalofrío y una sensación de tristeza profunda. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre simplemente desapareció en el aire y ante mis ojos. Me quedé allí sin saber qué hacer, atónito, bastante tembloroso, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. Pero más tarde, investigué en línea. Descubrí que la ciudad que el hombre acababa de mencionar había existido en la ubicación que me había señalado, pero había sido abandonada hacía más de un siglo. Después de que el hombre desapareció en el aire y frente a mis ojos, me quedé sentado en mi camión, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. La sensación de escalofrío desaparecía y mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba buscando su hogar en medio de la noche y en un desierto? Continué mi viaje, pero mi mente seguía obsesionada con la imagen del hombre y su historia. Finalmente llegué a un paradero de descanso donde decidí detenerme y tomar un café para poderme tranquilizar un poco más. Mientras estaba en la parada, hablé con otros compañeros traileros que se encontraban en el sitio. Les conté lo que había sucedido. Para mi sorpresa, algunos de ellos también habían tenido encuentros inexplicables en esta misma área. Uno de los traileros, inclusive, compartió una historia sobre haber visto una diligencia tirada por caballos en la misma carretera. También una noche lluviosa. A medida que él se acercaba, la diligencia desapareció sin dejar rastro alguno. Otro trailero, por el contrario, mencionó haber escuchado risas y música de una fiesta distante en medio de la nada, solo para que el sonido se desvaneciera a medida que él se acercaba. Entre todos decidimos investigar un poco más sobre el área y descubrimos que en el pasado existió una ruta de diligencias y un asentamiento en esa ubicación, pero había sido abandonado hace más de un siglo debido a la falta de recursos y problemas con las condiciones del desierto. Parecía que estábamos encontrando encuentros con fragmentos del pasado, momentos que de alguna manera habían quedado atrapados en el tiempo. A medida que compartíamos entre nosotros nuestras propias historias y aprendimos más sobre la historia de esta región, una sensación de asombro y respeto por lo desconocido, por lo desconocido se apoderó de todos nosotros. En lugar de tener miedo de estos fenómenos paranormales, comenzamos a verlos como conexiones con el pasado y las historias que habían sido olvidadas por el tiempo. Cada uno de nosotros se fue de ese paradero, de descanso, con una historia nueva y una perspectiva diferente sobre el mundo que nos rodea en las carreteras nocturnas del desierto. A medida que los traileros comparten sus experiencias y sus encuentros con lo desconocido en las carreteras solitarias, nos recuerdan que incluso en los lugares más alejados y oscuros pueden surgir conexiones asombrosas con el pasado y el futuro. Estos relatos iluminan el hecho de que la carretera, además de ser un camino físico, también puede ser un portal hacia lo asombroso y desconocido del mundo paranormal.